Décima jornada del clausuro uruguayo con esta lina postal. Salía la gancha nacional que recibía a Danubio, tentando de alguna manera recomponerse en esta tabla del clausura, que no ha sido realmente buena para ninguno de los dos equipos. Con el silbato de Osovic arrancaba el duelo y nacional como protagonista siempre se mostraba sobre el sector derecho importante lo de Zavala y también en un intento con Rodríguez, más importante lo de Goicochea sacando la pelota a un costado. La respuesta inmediata de Danubio para entre esto, que es apenas llegar a desequilibrar el marcador, no celebraba por su pasado justamente en el equipo al que le enfrentaba, justamente Nacional, terminaba llegando el primero Romero, este muy buen cambio de orientación, termina controlando, era un dos contra uno insólito para Nacional en materia defensiva y tras la asistencia de Vera, Romero ponía con mucha sangre fría el primero en el marcador, pinchando la pelota perfecta, la definición elegante para poner el primero del partido para el cuadro visitante, pero faltarían todavía muchas más emociones. Lo cierto es que Danubio comenzaba a hacer pesar el resultado y en la cancha parecía que la sensación era más Danubio que Nacional, del segundo que del empate, pero igual encontraba algunas situaciones el cuadro albo, como los rebotes que siempre están ahí para ser aprovechados por los laterales, en este caso para Baez, que le pegaba de volea, el remate era complicado, pero en dos tiempos Goicochea, otra vez saca una pelota importante. Minuto 34, otra vez intentaban tocar la puerta del guardameta de Danubio, había llovido en la previa del encuentro y mucho, por eso es que tras el rebote no había forma de controlar en primera instancia, había que simplemente despejarla hacia un costado. Minuto 39 y llegaba la paridad en el marcador, una muy buena sesión por izquierda, terminan encontrándolo a Baez, que rápidamente detecta la carrera de Martínez, que se lanza con todo, atropellando para poner el empate, y de esta manera el 1 a 1, perfecta la anticipación, había que chocar, había que ensuciar el uniforme, y lo terminó entendiendo así también Martínez. Lo cierto es que, y ya en el segundo tiempo, otro golpazo del cuadro visitante, Sebastián Fernández, papelito, terminaba de poner el 2 a 1, parecía que picaba sobre el punto de penal, luego se recogía para anticipar al defensor y cambiarle el palo a Hichazo, que nada puede hacer. Ya en otra acción del encuentro, algo polémica, hay que decirlo, se termina reclamando esta infracción sobre Baez, y que ya luego todos terminaban viendo cómo había jalones, agarrones, pero para el árbitro no era suficiente este tipo de acciones para terminar cobrando la pena máxima. Ya luego, y desde larga distancia, una situación que pudo haber tenido consecuencias, gran remate de Alberti, y la mano salvadora de Goycochea para mandar la pelota al tiro de esquina. Igual aquí, para la foto, por si las moscas, tras el cabezazo, se había tirado de cabeza. Ya Nacional intentando llegar al empate, pero dejaba espacios atrás, producto de una recuperación en tres cuartos de campo, la habilitación para que pueda llegar. Tras este rebote, Juan Milán ponía así el 3 a 1, pese a que el árbitro levantaba la mano en señal de fuera de juego, el VAR corregía la decisión inicial y se decretaba un nuevo tanto para el cuadro visitante. Ahí ustedes ven justamente, Bocanegra finalmente terminaba habilitando a Millán, que terminaba apareciendo por la parte baja de sus pantallas para atropellar y poner así el 3 a 1 final. Pese a que en un primer momento Hichazo había tapado la pelota, ya los defensores no terminaron de hacer el trabajo. Gran victoria, 3 a 1 de Danubio sobre Nacional, y si bien en la tabla no suma demasiado, por lo menos se puso a 1 del cuadro tricolor. Danubio 3, Nacional 1.